Hola a todos, especialmente a los fanáticos de Fiat porque hoy tenemos una interesante noticia para ellos directamente desde Brasil. La nueva Estrada se presentó con un rediseño en ese país y con algunas cositas nuevas bajo el capot. En este video vamos a sumergirnos en los detalles de esta renovación y descubrir algunas de las novedades que posiblemente lleguen a la Argentina, así que acompáñenos en este recorrido por la novedad regional más reciente de Fiat. La nueva Fiat Estrada llegó con un diseño audaz y renovado que ya había estrenado en el último salto generacional hace un par de años. El punto más distintivo de este nuevo look es la llamativa línea roja que le da un toque más deportivo a la trompa. Para esta actualización la Estrada incorpora la inédita versión Ultra que toma inspiración de su hermana mayor, la Toro Ultra. El paragolpes músculos y los estribos de serie le dan un aspecto aún más imponente a esta versión que será una de las tope de gama. Pasando al interior encontramos un volante renovado compartido con modelos como el Kronos y el Pulse. ¿Y qué tal el nuevo botón rojo para el modo Sport? Un guine al potencial que tiene una de las novedades de las que vamos a hablar ahora mismo. La Fiat Estrada incorpora por primera vez el motor 1.0 turbo capaz de generar 125 caballos y 200 Nm de torque. Viene acompañado de una transmisión automática CVT ofreciendo una experiencia de manejo distintiva que, como suele suceder con las cajas de variador continuo, no admite grises. Ah, y en esta ocasión Fiat conmemora los 25 años de la Estrada con una edición especial limitada. Colores exclusivos y placas numeradas en el interior a modo de festejo y, por supuesto, de distinción. En Brasil la gama de la nueva Fiat Estrada será bastante amplia. Endurance, Freedom, Volcano, Ultra y Ranch. Con el motor 1.3 Firefly en las primeras tres y el debutante 1.0 turbo en las más equipadas. ¿Y qué pasa con Argentina? Se espera que esta renovación llegue en 2024 manteniendo la Estrada en la cima del segmento de pick-ups compactas. Así que ahí lo tienen, la nueva Fiat Estrada en todo su esplendor. Un redicción interesante que muchos incluso comparan con la S10 y un interior renovado la mantienen en un mercado vigente incluso para dentro de unos meses cuando se debele la actualización de la Volkswagen Saverro, su competencia en nuestro país. Si les gustó este vídeo denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué les pareció la nueva Fiat Estrada? Déjenos sus comentarios abajo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con las últimas novedades, pruebas, datos y todo de la industria automotriz en Autotest. Hasta la próxima.